¡SALUDO! 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 En que yo fui liberado De tu amor y gracia yo me he enamorado Soy diferente, ahora todo ha cambiado Y el hombre viejo ha sido enterrado Y ahora el que vive no soy yo Si no es mi padre bendito que me liberó Borró mis pecados para mí cuando él murió Pero mi padre no está muerto porque él resucitó Si te hizo libre de lo que te ataba Con una voz unida Alaba, le encanta Si te hizo libre de lo que te ataba Con una voz unida Alaba, le encanta Ahora yo soy libre Mis pecados elborró En la cruz es el calmario Donde él me liberó Ahora yo soy libre Mis pecados elborró En la cruz es el calmario Donde él me liberó Libre, tú me hiciste libre Ahora yo soy libre Libre soy Libre, levanto tu bandera Que todo el mundo vea Libre soy Libre soy Ya tú sabes quién es El general de la música consciencia Y yo quiero que todo cristiano que está libre Se ponga de pies y brinque conmigo Vamos, ¿estás listo? 1, 2, 3, toalla Yo soy líder, si te iso líder, todo el mundo pones a brincar, rebringa Yo soy líder, si te iso líder, todo el mundo tiene que bailar, cha 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 Yo soy líder, si te iso líder, todo el mundo pones a brincar, rea duro Soy libre, existe y soy libre, todo el mundo tiene que gritar Somos libres Libres, tú me hiciste libre Ahora yo soy libre Libre soy Libre, levanto tu bandera Que todo el mundo vea Libre soy Libre, tú me hiciste libre Ahora yo soy libre Libre soy Libre, levanto tu bandera Que todo el mundo vea Libre soy Libre 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 Soy Libre 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 ¡Gracias!